¿Cómo viste al equipo? Estamos con Pepe Romero para Ferro Web. Pepe, bueno, se ganó con contundencia. ¿Cómo viste al equipo? Mirá, yo creo que hicimos un buen partido, viste. Yo al equipo lo vi bien. Quizás no estamos en el mejor momento, quizás no estamos en la tabla en el mejor lugar. Entonces quizás se toma este partido como algo que se le ganó a un equipo que está también en los últimos lugares, pero bueno, venía de ganar. Un equipo que todavía matemáticamente podía llegar a la clasificación, viste. Y cuando fuimos allá a Misiones, un equipo que nos costó mucho. Así que no era tan fácil como muchos pueden llegar a pensar. Creo que el equipo hizo un buen partido y, bueno, fuimos contundentes. En los momentos que pudimos concretar, lo hicimos y se abrió el partido. Y después creo que con la expulsión, bueno, ya jugamos más tranquilos, ¿no? ¿Considerás que la clave de la victoria de hoy tuvo que ver un poco con la proyección de los marcadores de punta? Hubo un muy buen trabajo de Mancinelli y de Benavides. Sí, es algo que ya venimos ensayando, viste. Desde que jugó Mancinelli, con Masur tratábamos de hacerlo también. Pero, bueno, apareció Benavides también con otro cambio de ritmo que cuando pasa el ataque parecería un delantero más, viste. Entonces, bueno, nos dio la posibilidad de jugar un poco con esas variantes. Y la verdad que nos está dando resultado. Allá en Mar del Plata, él con Bazán hicieron una buena dupla por ese lado. Y, bueno, creamos muchas situaciones de gol, viste. Y, por el otro lado, Mancinelli ya es la característica de él. Así que, bueno, vamos a tratar de aprovecharla. Sobre el final del torneo, ¿crees que con los jugadores que contás estás logrando el equipo definitivo? Y no sé si es el equipo definitivo, viste. Nosotros estamos trabajando con este grupo, que es el que estaba acá en el club, y tratando de sacarlo mejor, viste. Nosotros después veremos si realmente tenemos que hacer variantes, viste, o traer a algún jugador. Pero, por lo menos, queremos terminar de la mejor manera, que el equipo juegue como nosotros realmente queremos. Y, lógicamente, bueno, sacar los resultados que podamos de acá a que termine el torneo para terminar también de la mejor manera, ¿no? ¿Qué reflexión te deja haber jugado a puertas cerradas? No, es una tristeza, viste. El fútbol parecería que no existe. Sin público, sin gente. Bueno, parece un partido de barrio, de potrero, viste. Lamentablemente no me gusta para nada. Pero no me puedo enfocar en eso, porque si no, me haría perder un poco la línea de lo que uno tiene que hacer dentro de la cancha, viste. Yo tengo que ver a mi equipo, tengo que ver cómo está, cómo juega, y de qué manera representa a Ferro lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, trato de meterle toda la buena onda posible para, viste, olvidarme un poco de las tribunas vacías, ¿no? Por último, Pepe, ¿tenés ganas de seguir, de afrontar el próximo torneo? Mirá, yo te soy sincero. Vine a trabajar y vine a dejar todo lo que uno puede hacer, lo que uno más o menos sabe, y bueno, poder expresarlo dentro de la cancha, ¿no? Pero sé que el club no está muy bien, que hay muchas cosas todavía que solucionar, así, de forma institucional, viste. Eso no juega a favor de nosotros ni de nadie, ¿no? Esperemos que se pueda resolver, viste. Eso sería muy importante para cualquiera que esté en mi puesto, cualquier entrenador que esté en lugar mío, o si estoy yo, viste, sería muy bueno que se acomoden un poco las cosas acá en el club para poder trabajar, viste, en conjunto y, bueno, lógicamente con el apoyo de todos, ¿no? Igualmente nosotros vamos a hacer todo lo posible por hacer las cosas de la mejor manera, siempre lo he dicho y, bueno, si uno tiene que continuar, continuaremos, ¿no? No es un tema que me puse a pensar ahora, que me voy o que me quedo, eso no pasó por mi cabeza. Yo estoy trabajando en el día a día y partido a partido, viste, no pienso en otra cosa. Bueno, muchísimas gracias. Dale, chao, ¿eh?